Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a cantar un cantito que se llama Los Ángeles del Cielo. ¿Listos? Los Ángeles del Cielo, Los Ángeles del Cielo, Cantando Gloria Están, Cantando Gloria Están, Con ellos cantaremos, Con ellos cantaremos, A Jesús el Niño que ha nacido en el portal, A Jesús el Niño que ha nacido en el portal, ¡Gloria Hosanna! ¡Gloria Hosanna! ¡Al Rey Celestial! ¡Gloria Hosanna! ¡Al Rey Celestial! Las flores de los campos, Las flores de los campos, Cantando Gloria Están, Cantando Gloria Están, Con ellas cantaremos, Con ellas cantaremos, A Jesús el Niño que ha nacido en el portal, A Jesús el Niño que ha nacido en el portal, ¡Gloria Hosanna! ¡Gloria Hosanna! ¡Al Rey Celestial! ¡Gloria Hosanna! ¡Al Rey Celestial! Muy bien, hay que estudiarlo.